¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un reflejo sobre unos lentes. Comenzamos con trazos sueltos, sin preocuparnos si nos equivocamos, porque al fin estamos usando lápiz. Podemos empezar con la parte central y más importante del dibujo, y luego nos vamos hacia afuera. Le voy a poner muy esquemáticamente la nariz, para que no se sienta que están volando. Borramos algunas líneas que no van. Y trazamos la silueta de las cosas que van a estar reflejadas. Estas van a estar un poco distorsionadas por la curvatura de la superficie. Ahora sí, empezamos a colorear. Como al pasar el marcador una vez deja rayas, lo que hago es que lo paso una segunda y una tercera vez en diferentes direcciones. Esto lo hace mucho más uniforme, aunque claro, tienes que tomar en consideración que queda más oscuro. Hacemos la sombra de lo que va a ser un vaso, y las palmas. La arena del mar, etc. Pintamos la bebida roja, y las sombras se las damos con azul. En la parte de arriba le ponemos naranja, y lo mezclamos. ¿Quién me invita a la playa? Ya se me antojó ir. No digan yo, todos al mismo tiempo. Bueno, en lo que se deciden, sigamos con el tutorial. Con un lápiz blanco podemos dar el efecto de nubes en la parte de abajo. Y también damos reflejos. Con un marcador muy fino, delineamos. La lista de materiales está en la información bajo el video. Para reforzar algunos acentos blancos, puedes usar pintura acrílica con un pincel. ¡Listo! Por favor dime qué te pareció. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete al canal. Y yo te veo el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!